La parte de la vagina, normalmente las niñas son expuestas a presentar esta patología debido a las condiciones anatómicas, fisiológicas e higiene que presentan, que es muy diferente a lo que es un adolescente y una mujer adulta. Normalmente una niña al nacer presenta lo que es un epitelio pseudoestratificado en la parte vaginal, donde presenta también una rica concentración de glóbulos rojos que conforme al crecimiento, cuando ya está cercana al cambio de características físicas prepúberes, el epitelio de la cavidad vaginal suele presentar diferentes cambios que van a provocar que ella presente una actitud donde sea más expuesta a diferentes microorganismos que puedan provocarle alguna infección. Existen algunos factores predisponentes también a que una niña pueda presentar una vulvoginitis, como lo es la cercanía del ano con la vagina, que debido a que cuando no se les da una educación adecuada sobre el cuidado de cómo realizar la higiene a la hora de ir a los servicios sanitarios, en la forma en cómo limpiarse, sí puede, debido a que la forma adecuada para realizarlo siempre es de adelante hacia atrás. También porque en el público sí pueden estar expuestas a diferentes infecciones, como no representan una barrera que establezca protección. También la poca cantidad de grasa en los labios mayores, debido a que no han llegado a la etapa que establezca el desarrollo de estos. Y también porque tienen la presencia de establecer labios menores pequeños y también una piel vulvar, como bien había mencionado, que el epitelio en ese cambio de transición sí suele ser muy delgado y suele presentar un pH alcalino, lo cual favorece la presencia de poder establecer un ambiente favorecedor para contraer alguna infección. También aún no se establece la producción de lactobacilos, que forman parte de la flora vaginal, que ayudan a protección, pero ellas por establecer un cambio en esta etapa, pues aún no producen lo que es lactobacilos. También otros factores predisponentes es de que como están en un cambio tanto físico como emocional, por la sensación de querer descubrir diferentes partes de su cuerpo, también pueden en algunos casos, pues, colocarse cuerpos extraños y esto puede provocar alguna inflamación. Y ya establecer una vulvovaginitis también suelen presentar actitudes que provoquen vulvovaginitis, como lo es la masturbación en algunos casos, y también el uso de prendas muy ajustadas. Suelen establecer que una niña, pues, pueda ya presentar una vulvovaginitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a desarrollar una secreción vaginal, así como también eritema vulvar, visoria y prurito. En cuanto a la secreción vaginal, es muy importante ver características como la cantidad, el color, el olor, la consistencia, porque también nos puede dar como una base para establecer si se refiere a una patología que presente estas características. Y aquí les presento también una imagen de cómo es que podemos establecer y, pues, dar un diagnóstico sobre lo que es una vulvovaginitis. Como podemos ver, existe, sí, una ligera marcada inflamación con eritema vulvar. La vulvovaginitis, la vamos a clasificar tanto en inespecífica como específica. La inespecífica, esta suele ser provocada por el uso de jabones que tengan en su concentración química un pH, pues, no favorable para la flora vaginal de una niña. Una mala higiene, como bien habíamos mencionado, la forma adecuada de limpieza, que es de arriba hacia abajo. Y también, como había mencionado, ropa muy ajustada. Es muy recomendable que las niñas durante esta etapa y por mayor comodidad, pues, suelan utilizar, lo más aconsejable sería ropa de algodón. Normalmente, las manifestaciones clínicas que ellas suelen presentar es un flujo mucoide no purulento de pequeña cantidad e inodoro. Cuando suele ser una vulvovaginitis inespecífica, pues, no se va a precisar de un tratamiento antibiótico, sino más bien de normas higiénicas, como las vemos aquí, que es evitar mallas, ropa ajustada, evitar pijamas que no permitan la circulación del aire durante la noche, que es más aconsejable usar camisones, cambio frecuente de ropa interior, como bien se le debe enseñar a la niña, revisar la correcta higiene de la niña, se debe presentar especial atención a la limpieza de la zona anal tras la defecación, como bien les había mencionado, que siempre la limpieza será de arriba hacia, de adelante hacia atrás, baño diario, con agua tibia, sin jabón irritante de la zona vaginal. Si la vulva está muy eritematosa o inflamada, son de utilidad la aplicación de compresas con agua fría. Ahora, cuando pasamos a la pulvovaginitis específica, pues, aquí sí vamos a clasificarla en diferentes factores predisponentes, empezando con oxigurasis, que, pues, debido a que es un parásito que normalmente puede provocar picazón por la noche, y la niña, a la hora de sentir esta sensación, pues, obviamente va a rascarse, y a la hora de dirigir sus manitas, pues, si puede llegar a tener contacto con la zona vaginal, y esto provocar una infección. Por eso es muy importante el aseo personal, y una adecuada implementación de reglas, que la madre, pues, pueda implementar en su hija, del correcto, de las correctas normas para establecer una buena limpieza. Ahora, la flora entérica o respiratoria, que normalmente va a ser provocada por diferentes microorganismos, como estafilococos piógenes, aureus, hemophilus influenzae, nigeria meningitis. Las manifestaciones clínicas que normalmente vamos a ver aquí, es un flujo seropurulento, prurito, tisuria, eritema e inflamación vulvar. Principalmente para shigela y yersenia, lo que se va a establecer es un flujo vaginal mucopurulento, frecuentemente acompañado de diarrea. Y para el tratamiento, vamos a poder administrar amoxicilina o penicilina B. En caso de estafilococos piógenes, ahora si fuera que hemophilus influenzae, pues, amoxicilina más ácido clavulánico. Pasando a candidiasis, lo que vamos a presentar, o vamos a poder visualizar como manifestaciones clínicas, es leucorrhea no maloliente, con prurito en edad puberal, especialmente en niñas con factores de riesgo, como inmunosupresión, tratamiento antibiótico reciente o diabetes. Como tratamiento, pues, podemos establecer una aplicación tópica de pomadas u óvulos de derivados imidazólicos, como clotrimazol, gluconazol o nistatina. Es muy importante también establecer un dato importante de que cuando ya sean los estudios de laboratorio y que, pues, no presente algún dato que sea diagnóstico para candidiasis, pues, sí se suele pensar en que sí la niña haya presentado como un abuso sexual o violación. Entonces, es muy importante, pues, tener en cuenta si no presentara estas, este, manifestaciones clínicas. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, que, como también les había mencionado, en candidiasis, pues, sí pueden ser provocadas porque la niña, pues, tuvo alguna violación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que normalmente va a ser provocado por neisseria, clamidia, virus del papiloma humano, treponema palido y herpes simple. Cuando mencionamos de una pulpovaginitis conocócica, pues, vamos a preparar un flujo profuso, inodoro, verde mucoso y el tratamiento, pues, sería cefalosporina de amplio espectro, como ceftriaxona, un tratamiento inicial para pacientes, pues, de todas las edades. Ahora, por chlamidia trachomatis, pues, lo que vamos a ver es un flujo aumentado y el tratamiento, pues, va a ser en niñas menores de 12 años, puede ser eritromicina o acitromicina. Y doxiciclina en niñas de mayor edad. Cuando es por trichomonas vaginalis, el flujo vaginal suele ser amarillo pálido, grisáceo o verdoso. En ocasiones, con hemorragias puntiformes en la vagina y el cuello del útero. Y, pues, el tratamiento, podemos utilizar metronidazol, que va a ser el fármaco de elección. Ahora, para el virus del herpes simple, 1 y 2, pues, vamos a poder observar prurito vaginal, disuria y dolor local, con vesículas agrupadas, con base eritematosa, un tratamiento con aciclovir oral, medidas tópicas, con baños de asiento y emolientes tópicos. Y, cuando es por cuerpos extraños, que, como bien habíamos mencionado, por el deseo de explorar su cuerpo, pues, a la hora de poder encontrar algún cuerpo extraño, pues, iba a presentar valvuvaginitis. Entonces, lo que normalmente podemos ver ahí, pues, es flujo vaginal crónico maloliente y, en ocasiones, pues, sangrado. Y el tratamiento va a ser extracción del cuerpo extraño. Ahora, cuando hablamos de miscelánea, pues, este, normalmente esto puede ser debido a que sí se presente alguna tumoración a nivel vaginal, que es muy importante, pues, este, tomar en cuenta esto. Vamos a presentar manifestaciones clínicas o vamos a poderlas observar como flujo vaginal crónico maloliente y también en ocasiones sangrado. En cuanto al tratamiento, pues, este va a ser de acuerdo al diagnóstico que se le vaya a dar a la paciente y de acuerdo a ello, pues, se va a establecer el tratamiento. Es muy importante, por eso, una buena historia clínica que nos va a permitir poder conocer o ya tener una idea de los síntomas que la niña pueda pueda presentar y poder dar un buen diagnóstico certero y así poder dar un buen tratamiento. Por eso, es muy importante que a la hora de que los niños, pues, vayan a establecer o vayan a un centro de salud para conocer su talla, su peso, pues, es muy importante hacer preguntas y cómo ha sentido en cuanto a su desarrollo, ¿verdad?, para poder dar unas buenas medidas y que tanto los padres como las niñas puedan evitar esta patología. Esa sería mi exposición. muchas gracias, Jenny, muy amable. Es un tema bastante complicado, sencillo y a veces complejo, pero muy complicado en el sentido de que muchas veces en estos casos, pues, hay niñas que van a presentar flujito, cosa que no debería de suceder. Ya lo mencionaba por ahí, Jenny, algo de esto, ¿verdad? Entonces, así no solamente como van a experimentar con su cuerpo las sensaciones y colocarse cosas ahí, cuerpos extraños, también va a suceder desde el punto de vista externo que van a haber, va a haber participación de familiares u otras personas que las van a manipular y esto les va a crear la aparición de flujo causado por diferentes bacterias. En estos casos lo ideal sería tomarle una muestra de flujo y llevarla al laboratorio para determinar de qué se trata y si encontramos bacterias ahí que no deberían de estar, por ejemplo, esas bacterias que pensamos de que no pensamos sino que realmente pueden existir solo con un contacto sexual o manipulación de otra persona como por ejemplo los gonococos, entonces sería referir a al, digamos, a la clínica del INASIF por ejemplo ahí en el hospital para que ellos le den seguimiento a esto, ¿verdad? desde el punto de vista médico legal y puedan resolver porque si no esto va a seguir sucediendo, claro que nosotros no queremos tener problemas con la mamá ni el papá ni la niña, ¿verdad? porque a la hora de indicarles a ellos de que hay algo que está pasando ahí, a veces la toman en contra de uno y entonces que ellos no están de acuerdo pero si vale la pena tener mucho tacto para esto y de alguna manera pues referirlas y darle seguimiento no solo referirlas y que ahí se acabó, no, referirlas y darle seguimiento para ver qué pasa, cuál es la evolución, el tratamiento que les van a dar para estas niñas. Para esto tenemos diferentes tratamientos, ¿verdad? Ya lo mencionaba antes de los tratamientos Jenny, vamos a tener que tener mucho cuidado con los tratamientos, como les repito nuevamente, las madres muchas veces no van a aceptar que se les pueda dar un tratamiento a las niñas en casos de este tipo de bacterias. Ahora cuando son según la clasificación cosas que van a pasar por la misma manipulación de sus manitas de rascado y todo eso pues es diferente sobre todo si van a haber levaduras levaduras tratarlas, ¿verdad? Y con eso se va a resolver el problema y ya mencionaba por ahí también Jenny de que incluso no solo las niñas sino las jovencitas afecta mucho la ropa de poliéster por ejemplo que produce mucho calor irritación y produce también y otras prendas muy apretadas que van a producir roce, inflamación y secreción o flujo también eso puede ser entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para de alguna manera brindarle no solo a la niña sino a la familia una solución de tratamiento adecuado no sé si tienen alguna pregunta en este momento por favor Ana bueno así por favor RR no solo a la niña no solo a la niña no solo a la niña